¡Un voto, dos votos, machistas que no voten! Minutos antes de las 7 y media de la tarde de este 8 de marzo, avanzando la manifestación aquí en Segovia de este Día Internacional de la Mujer. Estamos, como pueden ver, ya sobrepasando la cabeza de la manifestación, lo que sería el Parque Antiguo de Bomberos. Y estamos en la Glorieta de Dionisio Duque. Una manifestación que este año cambia, como ven, el recorrido y que va, en este caso, a finalizar con la lectura de ese tradicional manifiesto en lo que serían los pies de la Cuaduch. El año pasado se hacía desde la terraza de Santa Columba, no sé ahora mismo ese detalle, pero sí sé que nos ha confirmado la Policía Nacional y local, que están coordinadas en este caso, que al menos 3.000 personas, eso ya es otra cosa, están recorriendo las calles de Segovia. En la tarde de este domingo, en la tarde, lo importante es la fecha 8 de marzo. Dispositivo, en este caso, de tráfico, en este caso, en la Glorieta de Dionisio Duque, para desviar el tráfico, según van pasando los manifestantes, en este caso, desviado hacia la zona del barrio del Carmen de Albuera y la Cueva La Zorra. ¡Luego diréis que somos 5 o 6! ¡Luego diréis que somos 5 o 6! ¡Que somos 5 o 6! Pues ni 5 ni 6, 3.000, al menos la cifra que nos ha facilitado oficialmente la Policía Nacional, y veremos al final en qué queda cuando lleguemos a los pies del acueducto. Ya es muy complicado, ya ven que se ha hecho de noche, están los cielos parcialmente encapotados. Ahora mismo, en esta zona de lo que sería Padre Claret, no tenemos iluminación, pero la Policía Nacional y local, que están coordinados esta tarde en el dispositivo, nos confirma mínimo 3.000 personas. Están ahora, en el final, en el cruce... Ah, vale. Vale. Está el final de la manifestación, ahora mismo, según nos dicen fuentes de la organización, saliendo y terminando, Coronel Resala, a la altura del kiosco de prensa, y por lo tanto, 3.000 personas, incluso ya me parecen pocas, pero es una cifra ya oficial la que nos ha facilitado la Policía Local. Hay que ver, cuando estemos en la Plaza del Azovejo, esa magnitud de la cita de hoy domingo. Como les decía, hay distintos acontecimientos en la ciudad, conciertos, el partido de fútbol, y por lo tanto, se ha ido incorporando gente, de acuerdo, han ido terminando dichos acontecimientos. También personas rezagadas echando la siesta, se han incorporado, se ha notado, y ahora mismo hay muy poquita luz en este tramo de la avenida Padre Claret, en el tramo ya asfaltado, y como ven, esos gritos son los importantes para reivindicar esas distintas frases y distintas cuestiones que hoy las mujeres quieren gritar en alto. El feminismo es para todo el mundo el eslogan elegido por la Asamblea del 8M aquí en Segovia.